En una iglesia cualquiera Perdóname padre porque he pecado No te preocupes hijo, todo pecado se perdona Pero es que, padre, lo que hice no tiene, no tiene, no tiene madre Ay, perdón por algo, señor Hijo, debes entender, cualquier pecado puede ser perdonado Es que es un crimen otaku A ver, ¿cuál es tu crimen? ¿No haberte acabado One Piece? No, no, es, es, es mucho peor, es, es que no tiene madre Ay, no, perdóname otra vez A ver, dilo hijo Es que no he visto Neon Genesis Evangelion ¿Qué? ¿Dices que no has visto Neon Genesis Evangelion? El anime más simple y más hermoso que cualquier otaku puede ver Amigo, debo decirte, arderás en el infierno Vete aquí hijo de la chingada, lárgate cabrón, arderás en el infierno Muy buena gente otaku de YouTube, espero que estén muy bien Sean bienvenidos a este pequeñísimo video Y ya, como pueden verlo, no, no morí De hecho, al que mataron la derecha ocasión en la balacera esa No, no fui yo De hecho, fue mi gatito Ay, ¿por qué? Hijo de la chingada, mataron a mi gato Ay, ¿por qué? ¡Asesinos! It's been a long day without you, my friend And I'll tell you all about it when I see you again Ah, no se crean No, pero sí Pero ya continuamos con el video que ya puse demasiado relleno El propósito de este video es porque quiero informarles lo siguiente Resulta que en sí tengo tres temas del cual les quiero hablar Pero no sé por cuál decidir Así que, por ende, les quiero pedir a ustedes que voten entre los siguientes temas que son Tercera temporada de Tokyo Ghoul Hablar de cuánto cuesta elaborar un anime O una crítica a la película de Shingeki no Kyojin en live action Díganme en los comentarios cuál tema quieren que les hable Y el más notado será el que les hablaré en el siguiente video Así que, por lo tanto, la decisión está en ustedes Y bueno, ahora sí, muchas gracias por escuchar este pequeño aviso Y así que nos veremos en el próximo video que se subirá este sábado Ojalá se pueda el sábado Con el tema que ustedes elijan Así que, yo soy Raúl García Nos vemos el próximo sábado con el tema que ustedes escojan Cuídense mucho Bye ¡Gracias!